Bien, señores, volvemos al caso del accidente entre la grúa y el colectivo. Maximiliano es un testigo. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Soy testigo. ¿Qué nos podés contar? Contame todo lo que viste. Sí, mira, yo sé, cuando empezamos a escuchar los camiones de bomberos pasarían ambulancias, nos acercamos pensando que era un incendio. Nunca vamos a pensar que una grúa con un colectivo está en cruzar en un barrio que es muy tranquilo. No pasa nada que es una autopista o acceso a un puerto o algo así. Escuchamos y después de la primera actuación de bomberos o la segunda empezaron a escuchar mucha más ambulancias. Cuando acercamos al cruce, que es en Ricardo Gutiérrez y Suárez, vimos ahí la grúa incrustada en la mitad del colectivo. Más que la grúa, el brazo. El brazo, sí, claro. Y lo pasó prácticamente de lado a lado, ¿no? Lo partió. Sí, justo fue la puerta para bajar. Lo agarré del otro lado y llegó hasta la puerta. O sea, pasó por la mitad. Claro, claro, claro. Dieciocho heridos. Estaban muy heridos. Sí, había gente que estaba muy shockeada. Había heridos, sí, pero mucho shockeados. Y lo que sea, un montón de ambulancias, pero un montón. Por suerte llevaban toda la gente rápido y la atendieron. Sí. Nuestra información marca que eran 10 o más de 10. Sí, de dotaciones de bomberos. De ambulancias. Ah, sí. Creo que más. Por la que nosotros vimos creo que un poco más de 10. Ahora, Maximiliano, es como vos decís, ¿no? Porque por las imágenes que vemos, las pocas imágenes que tenemos, se nota que es un barrio muy tranquilo. Un lugar muy tranquilo. Sí, pasan los colectivos que van para llevarnos a la capital, un lugar por el conurbano, pero más que eso no. Tenemos un acceso cerca, estamos cerca de Doctur, pero nos está prohibido el paso de crúas, camiones por la zona. Sí. Porque pasan, pasan. Ahí yo veo que hay un semáforo, ¿no? Sí. ¿Qué se supone que pasó? ¿Qué pudiste saber? ¿Quién pasó en Colorado? La grúa. La grúa. Lo que dicen todos y lo que se nota, la grúa. Es que la grúa, más que pasar, pasa el brazo. Para mí la grúa no llegó con el tiempo del semáforo y lo llegó al colectivo. Ok. Se lo llevó puesto. Pero no, aunque esto como te dice, que el barrio es tranquilo, no es que es para que pasen para el puerto o cosas así. Pasan camiones, muchos camiones de quilmes, de basura, lo usan esto como una autopista. Ajá. Sí que nos sorprende. Claro. Sí nos sorprende el accidente, pero nos sorprende que hagas un accidente con una grúa. Está bien. Gracias, Maximiliano. Un abrazo muy grande. De nada. Hasta luego. Gracias, gracias.